¿No representa una pérdida para el sector turístico? No, para nada, porque se va a sustituir y que van a sustituir mejores programas para estar al tanto de este tipo de cosas. ¿De qué manera se va a sustituir? Bueno, en eso se está trabajando en algunos proyectos, no tenemos todavía algo definido, pero sí no vamos a tener mayor problema económico de ningún tipo ahí. Así que todos tranquilos que no pasa nada. ¿Se ve básicamente lo mismo? ¿Celebrar las fechas cuando se ormina? ¿Exacto? Exacto, yo creo que se ha hecho demasiado ruido con respecto a esto, pero creo que las cosas van a salir bien, no hay que preocuparse, siempre vamos a cuidar la cuestión turística. En el caso Durango, ¿qué representa para Durango, para ustedes Durango, como destino turístico? Es una industria floreciente, ¿de qué manera apoyarlo? Porque así ustedes pueden generar empleos de una industria sin humo, pasando impuestos. Claro, debemos de tomar en cuenta que Durango es una entidad progresista, que va para arriba. Hay muchos lugares para explotarlos turísticamente. En este momento estamos trabajando, precisamente se trata de este evento de turismo en naturaleza, pero también hay otras líneas de producto, como nosotros lo llamamos, en donde se puede hacer explotación. En este momento, por la parte cultural, hay también la cuestión médica, el turismo médico, también se está trabajando. Hay tres o cuatro líneas muy fuertes que esto va a permitir a Durango, sobre todo detonar la cuestión más económica. ¿Hay posibilidades de estimular con apoyos, con incentivos, para desarrollar más...? Bueno, los apoyos e incentivos siempre se están, es cosa de buscarlos. ¿Qué es lo que está pasando? Si hay un proyecto, nosotros nos lo llevan a la Secretaría de Turismo y nosotros ya canalizamos para la cuestión de los financiamientos. No tenemos mayor problema. ¿Cuántos han recibido por parte de Durango? Bueno, el otro día estuvieron en Punto México, en donde se hizo promoción del Estado. No tenemos lo a hacer. ¿Cuántos han ido, se sigue trabajando y cuántos han ido saliendo adelante? ¿A nivel nacional ya se ubica Durango? ¿También es un estilo turístico interesante? Definitivamente, definitivamente. Durango siempre es importante dentro de la República. Esto, no cabe duda.